Bueno chicas, pues comencemos con este video. En esta ocasión les traigo unas uñas en forma estileto con rosas en tercera dimensión. Vamos a estar utilizando los acrílicos de la marca MC de la colección Verde Toronto, como les dije en el video de compras. Se los iba a estar mostrando en un diseño más adelante y ese momento pues ya se digo. Vamos a estar utilizando el pincel número 14, es con Lisky. Este no es el que compré y les mostré anteriormente en el video. Es el número 14, el otro es el número 10 y pues vamos a estar trabajando con formas esculturales. Estas formas son las de Fantasineos y yo se las recomiendo porque también son muy muy buenas. Bueno aquí vamos a empezar a poner este color, no tiene nombre este color, solamente sé que es de la colección Verde Toronto de MC Chicas. Entonces no tiene color o al menos yo no lo he visto el nombre. Y pues aquí con esta perla como pueden ver la puse en el área de borde libre donde empieza la uña natural con la forma escultural. Y aquí vamos a empezar a hacer lo que es la forma estileto. En esta ocasión se ve como que la voy a estar jalando hasta el número 9, pero ustedes ya saben que yo siempre me como un numerito o dos numeritos. En esta ocasión van a ser las uñas del número 7, sí, número 7 creo. Y son un poco largas pero recuerden que ustedes chicas se las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten y la forma que ustedes deseen. Yo solamente les traigo ideas a compartir para que ustedes más o menos se den una idea de cómo hacerse un diseño. O puede ser un diseño o un set en sus manos o a las clientes para que les ofrezcan lo que es un trabajo. Bueno aquí vamos a estar poniendo otra perla en el área de perante y a media uña perdón. Y esta la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta. Vamos a llevarla de lado a lado como la pudieron ver aquí. Y si se llegan a pasar hay que limpiar rápidamente para no tener desprendimiento de uña prematura. O sea que se les desprenda muy muy rápido por no haber limpiado. Y bueno también les quiero recomendar que si van a estar utilizando como en este caso yo acrílicos muy pigmentados. Deben de antes de empezar a aplicar ustedes lo que es el acrílico de color. Hay que poner una capita de acrílico cristalino chicas en la uña natural para evitar este tipo de molestias que es la pigmentación de la uña natural. Al momento de ustedes retirar lo que es el set o al set de la clienta no dañarles lo que es con el pigmento de los acrílicos su uña natural. Y bueno aquí vamos a comenzar a hacer la misma forma de uña en el dedo índice. Aquí como pueden ver lo llevo de lado a lado. Recuerden que deben de hacer la uña del ancho de su uña natural. No la deben de hacer ni más ni menos ancha ni más ancha de lo que es la uña natural. Porque se ve un trabajo muy 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 feo. Este es un color rosa neón chicas. La verdad aquí en el video se ve como si fuera un rojo neón. Pero es un rosa. Este la verdad se ve muy muy bonito. Como que está muy muy fosforescente el momento de meterlo a lo que es a curar el gel en la para. Yo me estaba fijando que así como que se iluminaba. Dije ahí Dios no prenderá este en la oscuridad este color. La verdad no chequé pero este está muy 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 bonito. Recuerden que es de la colección Toronto. Verde Toronto de Neo de MC perdón. Y bueno aquí como pueden ver ustedes la aplicación. Ya vamos a poner la última perla en el área de cutícula. Recuerden respetar ese milímetro que deben de dejar de separación en el área de cutícula. Y si se llegan a pasar como en este caso vean como me pasé yo. Limpien de inmediato para no tener desprendimiento prematuro en las uñas acrílicas. Aquí como pueden ver ustedes el color como que se barrió. Como que se quitó un poquito de algunos pedazos de la uña natural. Pero no es porque el color no o el acrílico no esté muy bueno. Sino que lo que pasa es que cuando tú te yo como en mi caso ustedes saben que yo me aplico gel de top gel de lámpara. Y después las pulo para poder aplicar lo que es el acrílico. Y en algunas partes no las pulo muy bien. Y es cuando el acrílico no agarra muy bien en esas zonas. Entonces yo te recomiendo que si es esta técnica para practicar en tus manos. Debes de pulir muy bien el top gel de lámpara. Ya una vez salido de lámpara lo tienes que limar muy bien. Para que el acrílico te pueda agarrar muy bien en tu uña. Y puedas formar lo que es el diseño que quieras o la uña que quieras. Y bueno aquí ya me pasé la limada. Ya solamente vamos a estar limando los faldones con esta lima 100-100 de fantasineos. Ustedes ya saben que en mi caso pues aquí desenfoco bastante porque pues de lo que me pongo a ver como es que estoy limando. Se me olvida que estoy grabando y muevo las manos para los lados. Aquí también como que desenfoco pero me detuve un ratito para que enfocara muy bien. Y bueno aquí solamente lo que estoy haciendo es dándole lineamiento a los laterales. Quitando faldones y ahora vamos a pasar con el drill a limar. Hay muchas personas o hay unas personas que he estado escuchando aquí en el YouTube. Ahora que no he estado subiendo me he estado poniendo a ver varios videos. Aunque no deje comentarios pero yo si paso a apoyar con la vista de perdida a los canales de nuestras amigas. Y en un canal dicen que no es muy bueno lo que es el drill como para limar lo que es la uña natural. Que porque a veces te dejan pocitos. La gente que te deja pocitos cuando tú te preparan la uña con el drill es porque esa gente no sabe usar el drill. No te tienen por qué dejar pocitos con el drill. Se puede preparar lo que es la uña natural perfectamente a unas revoluciones súper bajas sin dejarte pocitos o esas zanquitas que estaban diciendo que dejaban. Entonces la persona que te deja pocitos y zanquitas en tu uña natural si te la prepara con el drill. Es porque esa persona no sabe usar el drill o no sabe hacer las uñas acrílicas o no tiene no tiene no tiene como se dice noción de cómo usar el drill. Entonces el drill es muy bueno chicas. Yo las invito a que lo prueben les va a ayudar a que no tarden tanto en la preparación de la uña natural a no limar tanto en la uña acrílica. Y al momento de estar haciendo lo que es el limado les va a cortar mucho mucho tiempo. Entonces yo sí se los aconsejo que le pongan práctica el drill para que no tarden tanto en sus aplicaciones al momento de estar limando. Y ya ven que muchas veces dejamos lo que es la uña muy gruesa y el drill nos ayuda bastante a desgastarla más rápidamente que con la lima. La lima la verdad te puedes hasta o sea yo no estoy en contra de que usen la lima de mano pero si usamos mucho la lima de mano no sé si las que la usen díganme si no terminan cansadas de la muñeca donde están lime 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 y ya después de 3C. Entonces bueno aquí vamos a hacer una rosa aquí en esta uña vamos a hacer 3 rosas solamente les voy a mostrar la primera para no alargar mucho lo que es el video ya que las otras rosas son de igual manera como las estoy mostrando aquí. Ustedes nomás ponen la perlita y la dejan que agarre consistencia y a 45 con el pincel la van aplanando como si fuera un gajito y así vamos ahí dándole la forma a lo que es la rosa. Vean como lo abro como si fuera un gajo y a 45 lo vamos aplanando para que le dé esa forma de pétalo. Y bueno aquí vamos a estar aplicando lo que son como les dije 3 rosas más. Este color de acrílico con la que estoy formando la rosa no es el blanco de las chichicas este es un color natural que hice yo. Y la verdad está súper 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 bonito yo ya me hice mi set en mi mano izquierda y las traje un buen tiempo la verdad no se nota que son acrílicas sino que el color da una apariencia muy muy natural. Vamos a estar aplicando lo que es esta resina vamos a estar aplicando perdón las piedritas con esta resina de GC les dije que les iba a dar mi punto de vista. Bueno mi punto de vista para esta resina si es muy buena si es si este se trabaja bien solamente que tiene un poquito más de seco o sea como que seca un poco más rápido que la de fantasíneos. Pero la verdad si se aplican bien las piedritas si te si pegan bastante bien no se te caen tan rápido. Entonces si yo si la recomiendo también la resina esta espero que si la pueden conseguir la consigan. Y pues bueno ya casi vamos a terminar el diseño chicas aquí una disculpa por estos tipos de desenfoques que me está dando la cámara no me había fijado no me había percatado pero si le corto este pedazo pues casi no van a ver nada de la decoración. Puesto que nomás les mostré este pedacito y alguno de la donde apliqué una piedrita o dos aquí en esta uña que están viendo a continuación. Y bueno ya después de esto vamos a aplicar lo que es el top gel de GC que ese gel sirve para los esmaltes en mi permanente como para el acrílico. Bueno en mi experiencia no me ha fallado en el acrílico y en los geles pues menos es para eso. Recuerden que el top gel es para los esmaltes en mi permanente y el finish gel es para el acrílico chicas que no se confundan. Y bueno ya solamente meto curar la lámpara por 30 segundos dependiendo del voltaje de tu lámpara y ese es el resultado esperando que les haya gustado bastante tanto como a mi. A mi la verdad se me hicieron muy muy bonitas y muy elegantes como para esta primavera por lo que llevan lo que son las rosas en tercera dimensión un poco discretas y elegantes y muy glamurosas. Espero que espero mucho que les haya gustado mucho perdón y que te suscribas a este canal si no estás suscrito que le des un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo suba un video. Comparte estos videos para llegar a los 50 mil y hacerles su sorteo y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. Chaito Valdez. Gracias.